Música Me avisaron que se estaban peleando los vecinos, lo activé, aquí por la calle Manzano que es donde estaba la trifulca, tenía mi carro estacionado, salí a moverlo, se vieron unos disparos, me alarmé más, me marqué la 111 y se vieron con cuatro disparos, me marqué la 111 y pues tampoco entró la llamada, me metí a la sala, agarré mi teléfono y le marqué directamente al titular de seguridad pública, el licenciado Adolfo Salazar, y al momento de estar hablando con el director de seguridad pública regresaban los agresores de este lado, un vecino que como dos cuadras, le dije que por qué hacían eso, de todos modos vivimos aquí, no me contestó nada pero su hijo se me dejó ir, de hecho traía el teléfono hablando con seguridad pública, pues se cayó y los agresores fueron como entre 8 y 10, en un momento sentí pues un, no sé si fue machetazo o un cuchillo grande en la frente, me nubló la vista, pero vi a mi esposa tirada que le habían dado una patada, y pues se sentía mal porque ella es diabética, le subió la azúcar a más de 500, entonces la tuve que internar, después de hecho se fue conmigo, y este, en eso se metió mi hijo, tiene 16 años, como pudo, dice que todo uno, yo la verdad si ya no lo vi cuando llegó, nomás sentí que alguien me tapaba, se tapaba con, me tapaba el cuerpo con su cuerpo, le dieron unas tres voces calabradas, que por fortuna no pasaron a mayores, y pedí pues al director de comunicación que tuvo la amabilidad de jolarme, que no lo soltaran, al salir de ahí fui al ministerio público, me apoyó, me apoyaron con una ambulancia, no me podían mover mucho por los golpes, y ahí me dejaron, presenté mi denuncia, pero el policía que agredieron me dijo al salir, él estaba ahí también declarando que ya los habían liberado, el juzcalificador que es en turno, les pagaron una... ¿Los entraron como por que anduvieran así? Sí, por falta administrativa. ¿Y salieron simplemente al pagarla y no de por medio de que había unas personas lesionadas? A pesar de que ya sabían, incluso un policía me tomó una foto para presentarla allá, bueno, tengo entendido que eso iba a ser, de cómo me quedó la lesión. Y la verdad, como ciudadano, estoy presentando una queja por esta situación de que, a pesar de que ya sabían que yo había pedido que no lo liberaran, yo sé que el sistema de justicia en nuestro estado, en nuestro país, o no sé dónde, pues les da muchas prerrogativas a quienes agreden, y las víctimas somos los que menos la llevamos, ¿no? Pero sí quiero que se haga justicia, la verdad. ¡Gracias!